Una alegría muy inmensa al momento de entrar a la cancha, muchos recuerdos por la mente, mucha alegría y muchas ganas de correr, de hacer las cosas bien. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad y bueno, se aprovechó de la mejor manera y esto apenas es el comienzo, solamente es un paso y lo que viene será muy grande con el favor de Dios. Sí, es muy bonito sentir el respaldo, el apoyo de la gente y claro, invitarlos a que nos acompañen acá en el Daniel Villa Zapata, es muy bonito sentir el apoyo, el cariño y el respaldo del público acá apoyándonos.